Porque los niños y jóvenes juegan un papel fundamental en nuestra ciudad, en esta administración, todos suman a la hora de construir una ciudad más participativa, incluyente y con una gran calidad de vida. Mariana Posada es una estudiante de 16 años, quien actualmente cursa grado 11 en el Colegio Manuel Uribe Ángel. Ella, al igual que todos los alumnos de las instituciones educativas de nuestra ciudad, están invitados a hacer un aporte al municipio, respondiendo la pregunta ¿Cómo es el Envigado de sus sueños? Chicos, el alcalde quiere que ustedes sueñen que quieren de Envigado, que le cuenten a él a través de un dibujo, de un poema, de una frase, que le cuenten a él, ustedes, ¿cómo se sueñan a Envigado? ¿Cómo quieren ver a Envigado en estos próximos cuatro años? La importancia de que tengan en cuenta las ideas de los niños y los jóvenes es que estamos formando a los líderes del mañana y tenemos perspectivas muy distintas y podemos nosotros mismos fomentar la cultura y hacer un desarrollo productivo y efectivo para mejorar mucho este municipio. Estudiante, anímate, participar es muy sencillo. Primero, ordena tus ideas sobre el Envigado que sueñas por medio de la expresión artística que más te guste. Segundo, entrégalo al docente coordinador de tu grupo y cuéntale de qué se trata. Tercero, tu profesor se comunicará con el Departamento Administrativo de Planeación para hacerle llegar el material a la Administración Municipal. En la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos sumamos por Envigado, es una línea transversal y fundamental la niñez, la educación y la familia. Por eso queremos invitar a los niños, a los jóvenes y adolescentes a que se sumen. Con su creatividad e imaginación nos cuenten cuál es el Envigado que se imaginan para que sea una línea fundamental y haga parte de los proyectos del Plan de Desarrollo. Estudiante, ayúdanos a construir la ciudad del futuro. Las mejores muestras quedarán consignadas en nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos sumamos por Envigado.